Bueno, pues vamos a seguir en el canal con las buenas mañas, como se dice aquí en España, las buenas mañas quiere decir las buenas costumbres, las buenas costumbres en el canal eran cantantes de aquella época, cantantes que nos hacían vibrar con sus voces, eso eran cantantes, esos eran los buenos cantantes que teníamos y que se siguen teniendo gracias a estos vídeos. Vamos a reaccionar, vamos a ver un vídeo de Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez en 1955, o sea, imperdible, vamos a ver. Las buenas mañas no se pueden perder, no se pueden perder, eso es así, es que no se pueden perder las buenas mañas, las mañas, las buenas costumbres, las buenas mañas también significan las que son de aquí de Aragón, mañas. A las mujeres, las mujeres se les dicen mañas y a los hombres maños, para que lo sepáis también, pero las buenas costumbres, en este caso las buenas mañas no se pueden perder en el canal, por el amor de Dios. Y si queréis estos cantantes en el canal, vamos a tenerlos, por supuesto que sí, porque a mí es la primera que me encantan esta clase de artistas, antes, los de antes, los buenos cantantes, evidentemente no quiere decir que ahora no haya buenos cantantes, pero sí que los de antes tenían ese punto de decir, canto todo en vivo, sí o sí, ¿sabes? O sea, sí o sí, sea película, sea lo que sea, sí, en vivo, siempre, eso es lo mejor, eso es lo más bonito, eso es lo más bonito que existe para saber cómo canta un artista. Vamos a empezar, Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez, que suerte la mía, de 1955, recordad, si os gusta esta clase de reacciones, que saco la metralleta, si os gusta esta clase de reacciones, por favor, regalarme un like, es totalmente gratuito, ya lo sabéis, y le dais a la campanita y a todas las notificaciones, que también es gratuito, ¿de acuerdo? Un buen mariachi, huevo. La voz de Lola Beltrán es que es inconfundible, o sea, es que es inconfundible la voz de Lola Beltrán, esa voz, yo, a muy pocas cantantes, quiero recordar, que hemos visto en el canal, Ah, sí, otra también, Lucha, ay, ¿cuál era? Lucha, Lucha Villa, puede ser, sí que también una voz muy de pecho, muy, puf, muy tal, ¿no? O sea, estas voces a mí me encantan, o sea, me encantan, me encantan. Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Ese vibrato extraordinario de Lola Beltrán es aluciflipante, o sea, y esa voz extraordinaria. Y déjenme, déjenme ver una cosa, por favor, os lo pido. Sí, ¿no? Demetrio. Demetrio González. Demetrio, español, Gijón, Asturias. Sí, ¿no? Sí. Sí, 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 literal, es Demetrio. Pero, ¿no salía con José Alfredo Jiménez? ¿Cómo va esto? No, ya me he perdido, ya me he perdido. No sé, me he perdido, no sé, venga, vamos a seguir, vamos a seguir con el asunto. Oye, pero... Es todo un honor, o sea, yo creo que... A ver, a ver, a ver, yo creo que Demetrio, aparte de llevar muchísimos años en México, porque desde muy pequeño ha estado en México, de acuerdo, estuvo en México desde muy pequeñito, yo creo que fue todo un honor para él cantar con semejantes cantantes de la época del cine de oro. O sea, vamos, no sé, o sea, yo, desde luego, sin menospreciarle a él, evidentemente, porque él también era actor, pero no sé, o sea, yo siento un orgullo, yo, no sé, siento un orgullo que es total, o sea, no sé, me resulta, no sé, me siento orgullosa de Demetrio, ¿qué queréis que os diga? No sé, llegar tan, tan, tan alto, ¿no? O sea... ¡Qué triste agonía! ¡Hazlo! ¡Ahí está! ¡Qué guapo era él! Bueno, y Lola ya cuenta. A tres voces, a tres voces, tres voces muy complicado, ya sabemos que cada voz que se va sumando a un cantante es súper, súper complicado, o sea, es muy, muy, muy complicado. Ha salido por ahí, José Alfredo Jiménez ha salido por detrás tocando la guitarra y también haciendo una de las voces, una de las voces, aparte de que aquí no ponía nada, no sé por qué en el título no pone nada de Demetrio González, yo creo que, no sé, vamos, yo lo voy a poner en el título, ¿vale? Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez y Demetrio González, literal, porque los tres han salido en el vídeo. O sea, que yo lo voy a poner en el vídeo, lo voy a poner en el título, así de claro os lo digo. Porque sí, hombre, que hay que darle el hueco que se merece, por amor de Dios, ¿cómo no pones Demetrio González en el título del vídeo? Por amor de Dios, muy feo, eso muy feo por tu parte, muy feo. Qué voz tenía tan profunda Lola Beltrán, es que es una pasada, porque además es que te quedas como hipnotizada viéndola, te quedas como hipnotizada, o sea, ¿cómo le puede salir semejante voz a esta mujer? O sea, con una voz de pecho que es impresionante, es impresionante. Una de las cosas buenas que llevaron los españoles a México fue la guitarra, señores, así de claro os lo digo. O sea, una de las cosas que llevaron los españoles a México fue la guitarra, y gracias a la guitarra tenemos nuestro amado y queridísimo mariachi, y como eso, muchísimas cosas más, ¿no? O sea, que se utiliza la guitarra en muchísimas canciones, muchísimos estilos de música, y la verdad es que es una cosa preciosa, o sea, es una cosa preciosísima, preciosísima, o sea, literal. Anda, también que la voz de Demetrio tela, ¿eh? Cuidado también la voz de Demetrio, es que tela también, también lo tenemos en el canal, ¿eh? Ya lo conocemos en el canal, y la verdad es que cuidado también con la voz que se gasta Demetrio, o sea, baritono totalmente, un baritono extraordinario, pero el hecho es que también tiene una voz muy, muy, muy de pecho, tiene una voz muy de pecho, es una voz muy mexicanote, no es muy mexicanote, es de las voces que a mí me gustan, ¿no? O sea, es, uff, no sé, y fijaros que es español, es español, pero tiene voz de mexicanote, aunque se fue muy pequeñito a México, pero mexicano, que es mexicanote total, huevo. Uy, qué bonito, por el amor de Dios, esas dos voces juntas, pues Alfredo Jiménez y Demetrio González, por el amor de Dios, qué cosa más bonita, si es que, a ver, lo bonito es esto, qué queréis que os diga, lo bonito es esto, y ya está, lo bonito es ver los cantantes de antes, que no digo que los de ahora no sean tampoco extraordinarios, pero sí que es cierto que los de antes, qué queréis que os diga, tienen otro sazón, tienen otro, otro, no sé, no sé, se me hacen, no sé, no sé cómo explicarlo, que se me hacen muy buenos, se me hacen muy buenos, y no estoy diciendo que ahora no hayan cantantes buenos, pero es que los de antes eran extraordinarios, o sea, los de ahora son buenos y los de antes eran extraordinarios, o sea, ¿y dónde están estos cantantes ahora, por el amor de Dios? Uy, se nos están yendo, bueno. Es extraordinario porque además ese vibrato que hace Lola, no es un vibrato laringeo, si os habéis dado cuenta, es que no, no, no se le nota en absoluto, no es un vibrato laringeo, o sea, es un vibrato de abajo, de abajo, o sea, es un vibrato de abajo, es un vibrato de abajo totalmente, o sea, es que no se le nota en nada, no se le nota en absoluto ese vibrato, estupenda, ¿eh? Qué triste agonía, después de caído, volver a caer, los tres es que... Qué suerte la mía, estar tan perdido, y volver a perder. ¡Ay, por Dios! Vaya tres se juntaron, por el amor de Dios, vaya tres, o sea, ¿me queréis decir...? A ver, voy a lanzar la pregunta, ¿vale? Me lo dejáis en comentario, voy a lanzar la pregunta, ¿vale? ¿Os gusta más que reaccione a cantantes de antes, o os gusta más que reaccione a cantantes de ahora? ¿O os gusta más que haga las dos cosas? Lo dejo ahí, ¿vale? Lo dejo ahí, a vuestra elección, ¿vale? Lo he de reconocer que nunca voy a dejar de reaccionar a estos cantantes, aunque me digáis a los de ahora, ¡Ay, jo! Es que... ¡Qué joder! Es que estos cantantes eran los que nos movían el piso muchas veces, ¿no? Que decías, ¡guau! O sea, no manches, o sea, esas voces, esas, esas, no sé, no sé, que son súper difíciles de encontrar hoy en día, esas voces. Son muy difíciles, tanto con Lola Beltrán, como José Alfredo Jiménez, como Demetrio, como Pedro Infante, como Jorge Negrete, como todos estos de contemporáneos. O sea, es muy difícil encontrar esta clase de voces hoy en día. Y si están, no sé dónde están. O sea, no sé dónde están. No sé dónde están. Así que hay que... Hay que buscar. O sea, hay que buscar. Sí que es verdad que tengo en el canal una charla y tengo una reacción de Humberto Corona, un cantante excepcional, un cantante que conocí gracias a vosotros, que lo tenéis en el canal, tanto la reacción como la charla con él. Y la verdad es que me recuerda muchísimo cantando, cantando a Pedro Infante. Muchísimo. Pero es su estilo así. O sea, él es su estilo. No imita a nadie. Humberto Corona no imita a nadie. Buscarlo en Google. Poner, poner, Sheila Carrasco, Humberto Corona. Ponerlo. Ya veréis cómo canta. Es que es aluciflipante. Es aluciflipante la voz que tiene este hombre, Humberto Corona. Es aluciflipante. Y tampoco es una persona que sea mayor. O sea, es una persona que hay que, que por favor apoyarle. O sea, apoyarle en el canal, porque esas voces no se pueden perder. Y ahora dentro de poquito también saca su disco. Si dentro de nada saca su disco, nos dijo que lo iba a presentar aquí en el canal. Cosa que le agradezco de corazón. Y que lo tendráis disponible también en las plataformas digitales. ¿Vale? Poquito a poco, mientras vaya subiendo los vídeos y demás, las canciones, pues ya lo irá diciendo en sus redes sociales. Pero lo tenéis que conocer, Humberto Corona. Lo tenéis que conocer porque esa voz no se puede perder. Me recuerda muchísimo a este tipo, a este tipo de voces. De 1900 atrás. ¿Vale? De 1900 atrás. Son voces que están totalmente cultivadas. Y sí que es cierto que también os puedo decir que Humberto Corona no ha estudiado canto. O sea, no ha estudiado canto. O sea, te quedas... ¿Sabes? Como diciendo... ¿What? No puede ser. No me lo puedo creer. O sea... ¿What? ¿No has estudiado canto y cantas así? Dios mío. Pues imagínate si cantas. O sea, imagínate si estudias y cantas. No, no manches. O sea, no manches. Voces extraordinarias, de verdad. Hay que apoyarlos. Y os dejo ahí la pregunta. ¿Queréis cantantes de antes? ¿Cantantes de ahora? ¿Las dos cosas? ¿Qué queréis en el canto? Dejo a vosotros. Amores, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido, que de eso se trata de pasarlo bien un rato. Y que si queréis el vídeo original, os vayáis al canal de TLN, ¿vale? TLN. O pongáis en el buscador Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez, que suerte la mía de Caminos de Guanajuato en 1955. Y ahí tenéis la reacción. Sin pausas, ¿vale? Porque esto es una análisis reacción. ¡Chup! Y ya está. ¡Mua! Os quiero mucho. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!